Música Amigos míos, esto es Yanquiwe, esto es el verano, oye mucha gente dice que está un poquito nublado, que no hay tanto sol, que importa, el verano ya está todo pasando en la ciudad de Yanquiwe, en este sector donde está la icónica ahora infografía, es donde se han instalado estos locales de comida, artesanía, juguete, vestimenta, en fin, están todos acá en premio a lo que va a ser en algún momento la semana Yanquiwe, de hecho hoy vamos a consultar al alcalde si este es el lugar de encuentro, porque todo esto me imagino que se va a trasladar o va a estar cerca de lo que es la semana Yanquiwe en algunos días más. Mira, acá, les voy a presentar Ricardo, te voy a presentar a alguien, mira, este es Don Chuma, los mejores anticuchos de Yanquiwe son del vecino Chuma, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Estamos bien, oiga señor, tradición en Yanquiwe, probar los anticuchos de Chuma. Sí, dicen que son muy buenos, dicen. Dicen que son, oye, justo. Mira, el tamaño, ya traen harta carnicita, ¿qué trae? ¿Qué tipo de carne trae? Eh, longaniza medinger, lomo de cerdo, punta picana, y terminamos con longaniza igual. Mira, ¿qué tal? Ya, oiga, ¿y cuánto sale un anticucho? A dos mil pesos con pancito. Con lujita y con pancito, ¿qué tal? Vamos a degustarlo. ¿Dónde Don Chuma en Yanquiwe entonces? Mira, está el alcalde, Ricardo, lo veo el alcalde, ¿será que lo podemos interrumpir o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver, está con los vecinos en este momento el alcalde conversando, pero vamos a ir a conversar un ratito con él, si se puede, alcalde. Permiso, vecino, permiso. Alcalde, estábamos preguntándonos nosotros y necesitamos una respuesta a su parte. Este sector, donde está la infografía, donde están estos carros de comida, donde están estos puestos ahora, ¿se van a mantener durante el tiempo de la semana Yanquiwe, o todo esto se va a trasladar? No, todo esto se traslada, buenas tardes, saludar a todos los que están en sintonía. No, esto se traslada, se traslada a otro lugar donde tenemos mucho más espacio, porque la semana Yanquiwe, no es cierto, la actividad del Vive Verano, hola, hola, la actividad del Vive Verano son mucho más potentes, con artistas mucho más potentes, por lo tanto, esto se traslada y esto es solamente con el objetivo de poder lanzar el verano 2018. Perfecto, aquí estamos en lanzamiento, entonces, actividades que son previas a lo que va a ser la Semana Yanquiwe, y se están viviendo acá. Alcalde, hacemos la invitación entonces a la gente quizás de otras comunas, a Frotillar, por ejemplo, quienes quieran venir. Sí, la verdad es que... El verano ya partió en Yanquiwe. El verano ya partió a contar de hoy, cierto, desde aquí ya no paramos con muchas actividades hasta el 4 de marzo, por lo tanto, están todos cordialmente invitados a visitar esta hermosa comuna que día a día está demostrando, cierto, que va avanzando. Deme una recomendación, alcalde. Mire, yo, por lo menos yo acá al camarógrafo de Ricardo le dije, los anticuchos de Don Chuma son, pero cosas ricas en Yanquiwe. Dino algún otro dato. Bueno, acá, la verdad es que todos los vecinos trabajan con mercadería, cierto, de Medingue. Aquí Don Chuma es uno de los más prestigiados que tenemos acá en la comuna, así que igual agradecerle por su participación, a los muchachos que están allá, igual con el tema de la cerveza, y a todo el mundo que hoy día se atrevió, cierto, a ser parte de este evento del lanzamiento del verano acá en Yanquiwe. En el fondo, todos. Todos, 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 todos. Hay muchos locales, así que vengan y disfruten en familia. Vamos a seguir recorriendo. Gracias, alcalde. Mira, Ricardo, hay hasta algodones dulces. Qué rico, qué rico hay de todo. ¿Les parece si hacemos un recorrido? Hagamos un recorrido por este sector y vamos a encontrar de todo. Por lo menos yo estoy viendo por allá en ese sector, hay artesanías. Artesanías, digo artesanías. Hay artesanías en ese lado. Juguetes también se ven. Y acá en estos costados, mira, la picada y la Ceci. Hola, ¿está la Ceci? Sí, estoy la Ceci. ¿Cómo estás, Ceci, tanto tiempo? Sí, gracias. ¿Te acuerdas de mí o no? Sí, sí me acuerdo de ti. ¿Cómo están los juguitos hoy día? ¿De qué hay? De frambuesa, arándanos, frutillas. Mira, en total como 13 frutos. 13 diferentes. 13 diferentes. La gente de repente pide mezclado, ¿no? Sí, tienen el mismo valor de uno o más sabores. Aparte del jugo, ¿ustedes también tienen café, tienen batido, granizado igual? Granizados naturales, de máquina, no el químico. Ah, mira. Mira, vamos a ver, ¿sí lo que van a preparar los chiquillos acá ahora? Ahí está, uno está preparando un jugo de sandía. Qué rico. Qué rico. Ya estamos en la temporada de sandía, ¿por qué? Sí, ya estamos en la temporada de sandía. Se está haciendo un jugo bien espesito, por lo cual nos caracterizamos. ¿Todo el verano en Yanquivo, entonces? Espero que nos acepten todo el verano por estos lados. Sí, no cualquier cosa le dice al alcalde que haga de mi parte, no. Muy listo, vale, vamos a decir, ojalá que el alcalde se manifieste con un permiso. Sí, seguramente que sí. Vamos a dejar que sigan ahí, la visita disfrutando. Oye, medio sanguche. Oiga, ¿y eso cuánto? Oiga, oiga amiga, ¿eso qué es? ¿Es como comida de dónde? ¿Como media árabe o qué? No, la verdad es que no hay árabe. ¿Qué están comiendo? Se llama un sándwich. De Chancho Borracho. Ah, de Chancho Borracho. ¿Cómo está, amiga? Y estas no son una, es una gatita. Ah, esta es como de los pijamas, ¿o no? Ladybug. La Ladybug. Ah, ¿cómo están? Gatita. Ah, hola amiga. ¿Cómo te llamas tú? Ladybug. Ay, no la escucho. Ladybug. Ladybug. Oye, ¿qué es un hombre artístico? Mira por acá hay helado, Ricardo. Hay una, hay una combi que está sacando helado. Oye, pero es que hay tremendo surtido, ¿verdad? Cucurucho, mira. Cucurucho. Caballero, ¿tiene cucurucho? Señor, ¿tiene cucurucho? Ay, ¿qué hay un cucurucho? No, si es verdad que se llaman cucuruchos, Ricardo. Yo pensé que los antiguos nomás lo conocían así. ¿Ves que el caballero es joven? Sí, pues. Mira, y ahí vienes con una galletita y todo. Amigo, ¿de dónde vienen estos helados? Estos vienen de Colum. La empresa Colum. La magia del sur. ¿Cómo está el helado, amigo? Bien. ¿Está rico? Ya. Con ese gorrito para que no se le enfríe la cabeza. ¿Te acuerdas de aquel lado la doctora dijo que se le puede enfriar ahí el seno? El mate. El seno frontal. Ya. ¿Y qué hacemos, Ricardo? Vamos a ver la artesanía. Mira, los cachorritos. Los perritos. Son mellizos. La bonita es la pareja. No, no, no. Ya veamos acá en este sector. Mira, tenemos un locutor allá en el escenario. Está hablando de que van a ver el concurso. Están mencionando que hay cervezas artesanales. ¿Qué más? Diferentes tipos de comida. Mira, artesanías en cuero. ¿Qué más? Sombreros para el verano. Hay el bolso de gatito. Mira, que está bonito igual. La mostramos entonces estas artesanías. Hay juguetes también. A mí me gustan estos para los niños. Yo también tuve de esto alguna vez. Porque lo vaya... Mira, se va moviendo a medida que uno va... Es un juguete, un rodado. Pero perfecto. Esto también está muy de moda. El tema de los parches, ¿ah? Súper bonito. Mira. Bordado. ¿Cuánto cuesta un parche? Mil pesos. ¿Cómo se vería mi muslo ahí? Bonito. Mira, hay aros. ¿Cómo se llama esto, Ricardo? ¿Tú sabes? Trapeelacucha, ¿no? Sí, trapeelacucha. ¿Trapeelacucha? Sí. Y trarilonco. Trarilonco. Marimari, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien. Gracias. Mira, hay alfajores, hay cochuflí, hay frotillas bañadas en chocolate. Mira, 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 lo que hay acá. Está todo rico, amiga. Rosas. Rosas también. Y pañuelos para abrigar. Sí, pañuelos. ¿Algo como para hombre, pañuelos hay o no? Son como más... Para dama. Para dama. Ah, ya. Y ando como medio... ¿Cómo se dice? Descocotado. Descocotado, claro. Ah, mira, y acá hay lentes de sol. Buenísimo. Mira, Ricardo, variedades. Lleve la boda, lleve la boda. Mira, po. Mira, cinco luquitas, cinco luquitas por acá. Hay relojes también. ¿Viste que hay novedades? Mira, tenemos relojes, diferentes diseños, grandecitos, más pequeños, para la dama, para el varón. ¿Resistente al agua, por Ricardo? Mira, claro. Claro que sí. Hay diferentes modelos, ¿ah? Lelian, tú, accesorios. El año pasado nos vimos en Frutillar. En Frutillar, ¿cierto? El amigo acá, mira. Ofreciendo sus productos. Ah, y aprovechemos de mostrar algo a la gente, Ricardo. Estos juegos son nuevos. Se inauguraron hace poquito tiempo acá en Yanquiwe. Son súper encachados porque, mira, ayudan a desarrollar la motricidad, la destreza de los pequeños a través de juegos que son bastante seguros en realidad. O sea, justo se cayera un niño. Justo se cayera un niño. No, mira, es que van por edad. Y tú puedes trepar, quedarte de arriba, contemplar. ¿El árbol de Navidad? No, no, no. Hay diferentes... Hay como túneles para estar pasando también. ¿Qué es de qué? No sé, esto es como... Mira, Ricardo, un material nylon. Ah. ¿O no? O una... Es una fibra. Claro, entonces, mira. Hay varios juegos que son nuevos que se instalaron acá. Allá hay uno que es como una especie de laberinto, ¿viste? Todo esto es nuevo. Nos estaba hace un par de meses atrás, frente al sector de la infografía del lago Yanquiwe. Están estos juegos nuevos para que los niños vengan a disfrutar. Y el alcalde dice, todos invitados, así que nosotros de allá de frutillar también. Vengamos para acá a aprovechar los juegos. Mira, los churrascos a 3.000 pesos. ¿De dónde son, chiquillos? Venga, mechada a 3.500. Papas fritas a 1.000 pesos. Hay bebida, agua, té, café. Mira, las chiquillas, aquí está todo. Mira, el aliño, por viejo, para los sándwiches. Mira, ají, cigolet. ¿Qué tal? Mira, están haciendo papas fritas por allá. ¿De dónde vienen, chiquillos? De Puerto Amor. De Puerto Amor. Así es. ¿Y piensa quedar por cuánto tiempo se van a instalar acá en Yanquiwe? Lo que dura la fiesta. Todo el día de hoy y todo el día de mañana. Mira, entre abril y mayo, ahí se va a acabar más o menos. Entonces nos quedamos hasta mayo. De acá somos. Está bonito este carro, ¿eh? Ricardo, mira. Está bien, encachadito este carro. Viene de Puerto Amor. Y acá está pan con chancho.cl. Oye. Pan con chancho.cl. Vamos a verlo, vamos a verlo. Veamos por acá. Te voy a dar cuenta. Ahí estamos. ¿Cómo están esos sándwiches? Señor, me va a disculpar. No lo quiero ningunear, pero me interesa más lo que está comiendo. ¿Cómo está el sándwiches? Bueno, poco queda. No queda nada ya. Ya me lo comí todo. Poco queda. Era un mixto. Pan con chancho.cl. Era un mixto muy bueno. Muy rico. Muy rico. Qué bueno, mira. Choripán a dos lucas. Chancho borracho, qué cosa eso. Tres lucas. A un mago. Señor, explíqueme lo del chancho borracho. Usted, aparte de darle comida al chancho, le dan algún tipo de bebida y después... Lo que es para curarlo, para que se emborrache. Lo cocinamos con vino blanco y ahí queda sabrosito pasado a vino. Ah, perfecto. Por eso chancho borracho. Ya. Oye, y lo humadito, ¿qué tipo de carne es? Es una pulpa de cerdo más, tipo lomo cassler, tipo chuletas cassler, pero de pulpa. Ya, y eso ahora, por ejemplo, a la plancha. Claro, va a la plancha. Al laminadito de minar. Laminado y va a la plancha, es para que caramelice. Y después al sándwiches. Súper bien pomeo, mira. Variedad de aliños también para que la gente aproveche, disfrute. Gente de Yanquiwe, turistas de otras ciudades. En realidad la gente está disfrutando de este día. ¿Qué día de hoy a todo esto? Sábado, es un día sábado y en la tarde y se vino el verano. Pese a que la gente anda con parca, no hay nada de frío en realidad. Es un poquito tarde, empieza como a oscurecer porque está nublado. Nada de frío, sí. Y acá todos los anticuchos de El Amigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo andamos? Bien, gracias. ¿Cómo lo estáis pasando en esta fiesta de cerveza? Oye, está rico esto. Está rico el día, está rico el tiempo. No va a llover. Toda la gente está invitada acá a Yanquiwe. Yanquiwe lo lleva. Tenemos los ricos anticuchos. Tenemos la rica empanada frita con carne picada. Tenemos la rica bebida. Y el ambiente, compadre, acá la estamos dando. Déjame decir, yo no sé si tú sigues vendiendo empanada a la salida al supermercado. Pero empanada rica, viejo. Empanada de horno hace El Amigo acá. Exacto. Yo vendo la empanada de horno también en la calle. Bueno, aquí me ven, trabajando con el anticucho. Empanada frita igual, chiquillo. Aquí la llevamos con nosotros. Tenemos buen ambiente. Mándale el grito, señor. Ahora rico mi anticucho, calentito y rico. Calentito y rico el anticucho por acá. Todo rico, todo rico. Un grito, viejo. No, no, están con todo el año. Ahora rico y calentito. Y tenemos la cerveza helada acá, chiquillo. Más helado que abrazo suena la cerveza. Está heladita, heladita la cerveza. ¿Hay alguna suegra aquí o no? Por ahí está la suegra. Oye, y esos vasos tan pequeñitos es como una especie de euscaristía lo que están viviendo acá, ¿o no? ¿Qué tal la cerveza, chiquillas? Muy rica. ¿Cuál la ha probado? La Ambar, muy rica. Oye, ¿y esta cerveza la había probado antes o no? No, está muy buena, está muy buena. Vamos a conversar por acá con el amigo que está dispensando la cerveza el día de hoy. Es la marca Lago Yanquihue. Sí, la marca Lago Yanquihue fue creada no hace mucho, dos meses. Estamos recién empezando. Nueva, ¿ah? Nueva, están ahí variedades de cerveza. Entonces acá que los amigos del Lago Yanquihue están entregando a toda la gente. Saludamos por acá. ¿Bien, pues, y usted, maestro? Bien, pues, bien, bien, bien. Mira. Pasándola bien aquí en Yanquihue. Oye, ¿tú recorriste ya todo este sector o no? Sí, pues. Ya, una recomendación, ¿dónde hay que ir a comer? Aquí, en el cecino de Yanquihue, un anticucho, los mejores. Bien, pues. Oye, en serio, sí, los mejores anticuchos, ¿cierto? Nada hay que hacerle. Mira, acá un ciudadano ilustre de Yanquihue. Parrita. Ya, viejito. ¿Mi primo? ¿Es mi primo? Mi primo Parrita. Vamos por acá, ¿qué más? Ya, no siga degustando tanto nomás. Acá, otro tipo, otra variedad de cerveza. Esto es Volcanes del Sur. ¿Y de dónde viene Volcanes del Sur? Amigo, hola, ¿de dónde es la cerveza Volcanes del Sur? Linares. Linares. Para irle un poco más del tiempo. Sí, amigo. Con confianza. Eso va a suceder, estamos seguros. Estamos seguros. Oye, la gente, entonces, tiene variedad de cervezas para degustar, Ricardo. ¿Para probar? Para probar. Mira, si le dan ahí un vasito para que pruebe la gente. Ya, ahí se hacen como que nunca la han probado. Oye, cuidado con el lomo, el lomito, el lomito, el lomito. Mira, acá otra cerveza. Ah, clase, la conocemos, por supuesto que sí la hemos visto antes. Mira, Purranque, décima región de los lagos. Mira, Purranque, ¿dónde está la radio viva? Ámbar Ale, rubia Lager, Stout, frambuesa, arándano, lúcuma. Claro, pues si somos zona de Berry ahí en Purranque, ¿cómo no van a tener esa cerveza también? Rubia, arándano, ámbar, negra. Ahí está cerveza clase. Y por acá, Santa Cerveza. Ya, la verdad, no la conocía. La verdad, no la conocía. ¿De dónde, amigo? Nosotros somos de Loncoche. Primera vez que estamos acá en Yankee. Oiga, ¿y cómo se pegó el pique de Loncoche este Yankee? Yankee viene de otro lado. Mira, aprovechamos de pasar, tenemos otro evento en Puerto Octay y estamos aquí en paralelo, en las dos actividades. Claro, si en este mismo momento hay una fiesta allá en Puerto Octay. Sí, hay una fiesta de la cerveza allá, la primera del año. Y en Frutillar también hay uno hoy día. Sí, bueno, pero nosotros estamos en esas dos al menos, en Puerto Octay y acá, en Yankee. ¡Santa Cerveza! ¡Está bonito! Mira, Ricardo, llegar a los jugos. Ya, para la gente que ya se cansó de tomar cerveza, para los más sanitos. No, no más sanitos, sino que tienen otras preferencias, no más. Para los niños quizá. Amiga, variedad entonces en jugos el día de hoy. Frutas picadas también para que puedan llevar. ¡Ay, qué rico! Me encanta esta temporada. Mire, arándano. ¿Estas son cereza o guinda? ¡Cereza! Tremenda cereza, viejo. Tremenda cereza. Permiso, señorita. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Cerveza Branken. Oye, tremenda. Harta variedad de cerveza. ¿Cómo está eso a mí? Bien. Buena. ¿En qué se fija usted para que una cerveza sea rica? Bien sabor. Pero, permiso, ¿estamos hablando con un experto o amaterno? No, no, amaterno. Ya. ¿En qué se fija entonces? En el sabor, los grados, en todo. Pero bien rica la que estoy probando ahora. Amigo, para una persona inexperta, bueno, yo no soy tan inexperto en algunos asuntos de la vida, pero en otros sí. Ya. Por ejemplo, para una persona que no sabe de cerveza, ¿en qué se fija la persona? ¿Qué le recomienda a usted? ¿La textura? ¿Es importante la temperatura, el dulzor? A la larga lo importante es que pruebe lo que le guste a uno nomás, es de sabor. Si uno no sabe nada, es cosa de gusto. Hay cerveza, mejores o peores, depende del paladar de cada uno. Mientras estén bien hechas y con cariño, hay que ver lo que le gusta a cada uno. ¿De dónde viene esta cerveza? Desde Muco. Desde Muco, bienvenido. Señor, ¿estamos bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oiga. Gusto, cuénteme, cuénteme. ¿Su micrófono es más grande que el mío? El micrófono es negro y es más grande. El suyo es más grande, mire. Exactamente. ¿Me tiene envidia por el micrófono? No, la verdad, pero me llama la atención. Pero eso es más grueso. Mira, Librito Viejo está por allá. Ahí estamos. ¿Cómo está el paladar? Lígalo. Librito Viejo. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, bien. Oye, ¿cómo anda todo? Todo bien. Librito Viejo no, creo que se haya trasladado para acá. No, no, no. Andan paseando nomás. Estamos descansando. Están descansando. ¿Cómo ha andado la cosa en el restaurante? Todo bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Oiga, nosotros ya estamos listos acá en Yankeewe. Ya estamos instalados, claro. Partimos ahora este fin de semana. Vayan a visitarnos. Vamos a ir, pues, señor. Vamos a ir. De hecho, sepa toda la gente que la nota que estamos haciendo hoy día es con el auspicio del Librito Viejo. Ya, vale. Invitados todos a la calle. Va a quedar en Miluno y Yankeewe. Miluno y Yankeewe. Gracias, amigo. Nos estamos viendo otro día. Suerte. Oye, mira, Regardo, qué cosa. ¿Cómo está? ¿Estás más armado? ¿Cómo está? Oye, pero ahí le tiene tapadito un ojo. Ahí sí. Es por si vas a... Pues, si hay algún problema acá. Debe ser la seguridad. Seguridad. Micheladas, cerveza artesanal. Kuzman, esa también la conocemos, ¿cierto? Mira, porteña. Oye, hay hartas variedades. Hartas más. Acá cervezas frutales, mira. Trapense, Ipa, no sé nada de eso, Ricardo. No tengo idea. Déjame acercar a mirar, mira. Cervezas sabores y tradicionales. Mira, frambuesa, mora silvestre. Esa es la murra. Arándanos, plátano, manzana, mango, chocolate, Nuss, chocolate, Nuss, mira, Golden Ale. ¿Tres locos una cerveza? ¿De dónde son, muchachos, ustedes? Hola, cervecería Monteverde de Talca. ¿De Talca? Sí. Tenemos, trajimos 10 variedades para esta fiesta. Tenemos cerveza con fruta y cervezas tradicionales. Tenemos cerveza Trapense, 9,2 grados, la negra de 11 grados. También tenemos la Golden de 6,5, Ipa, 6,8. También cerveza con fruta, frambuesa, arándanos, maracuyá, plátano miel, mango. Sí, súper rica. ¿9,2 grados? La Trapense, 9,2 grados. ¿1,2 grados? Sí, no, la negra crema de 11 grados. ¿11, mismo? Sí. Vamos a convidar para que la prueben todas allá. Por lo menos yo no. Yo no veo. ¿Cámarógrafo? ¿Cámarógrafo? Ya, sí. Para regular el pulso. Ya, y vemos acá, pues mira, tan bonitas sus botellas, mira. Negra crema, manzana, jengibre. ¿Cómo está, Ricardo? Ya, pero que no te vaya a teletar la cámara así después, ¿ah? ¿Qué? O sea, con el 4 y el 8 juntos. Háganme el 44. Bien, chiquillos. Entonces esto es cerveza Monteverde, artesanal y espiritual, mira. Para el cuerpo y el espíritu. Almazana, incorporo un sano. Mira, dime si no está bonito el panorama desde la infografía. Si nos miramos, mira, la gente usando las máquinas de ejercicio, el paseo peatonal por la orilla del lago. Deben estar en funcionamiento los baños acá, me imagino. Pero mira, Ricardo. Dime si no está bonito el día. Sí, está en un lago, pero tenemos el lago. ¿Para qué vamos a estar admirando siempre los volcanes si tenemos un lago precioso? Qué bonito, qué bonito. Mira, y ahí las parejas se reúnen, se sientan ahí en la arenita. ¿A planificar la arena? Sí, claro. Mi amor, ¿cuánto vamos a gastar este mes? ¿Cuánto vamos a gastar en los comestibles? ¿Están sacando cuentas seguramente? ¿Están sacando cuentas? Claro, y mira, desde acá tenemos la panorámica respecto de los puestos, de los stands que hay, los yanquiuanos, las visitas que vienen de otros lugares, todo disfrutando de lo que hay en este verano. Hay camas elásticas también. Hola. Camas elásticas por allá, mira los chiquillos saltando. Los nenes, los bebés. Está bonito, ¿cierto? Está bonito. Vamos a seguir recorriendo este lugar. Estamos ya prácticamente atrás. Mira, parrita. Parrita, ¿de nuevo estáis? Este parra. Este no es de los parra músicos. No, mira. No toca nada. No. No, no toca nada. O sea, toca algo, pero no te quiero conversar eso. Gonzalo. Oye, ¿está? ¿Sí? Nunca había conversado yo con tu diablo, mira. Estos chiquillos, yo los ubico. Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¡Diablo, cómo están, diablo! ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien. Oye, ¿de dónde son los diablos? Somos de Puerto Montt. Puerto Montt. Puerto Montt. Allá, originario de Puerto Montt, de Calbuco. Valencia. De Punta Arenas. Punta Arenas. Punta Arenas. Chiquillos, la música que hacen ustedes, me imagino, es música ranchera. Claro. Trópica de ranchera. Trópica de ranchera. Trópica de ranchera, sí, vos. Al estilo, al nombre, los cielos de la copa tienen que ser bien picaditos, así que... Sí. Sí, vos. O sea, ¿habían actuado alguna vez en Yankee, vos? ¿No sabés cómo es el público Yankee, güey? No, primera vez que estamos acá. Primera vez que está acá. ¿Estás nervioso, sí, o no? Ansioso más que nervioso. ¿Cuántos años tienen los diablos ya? Cinco años ya de trayectoria. Cinco años. Sí. Esos zapatos han pisado varios escenarios. De todos. No, no, no. Yo iba a decir que han pisado varios escenarios. De todos, de todos. Muchísimos años. Pero cuando... Hace cinco años ya, altos escenarios. Este putado era teletón de Puertamón, el teletón de Los Muermos, en Valdivia, trabajando por las radios. Marradito, la vamos a... ¿Vocalista? Perdón. Acá, vocalista. A ver, presentense, aprovechemos de... Mira, esto vamos a salir en Frutillar, en Freycia también, y aquí igual nos ven. Así que para que se presenten, los diablos si quieren dar su número de WhatsApp, no sé. Depende, como se quieran presentar. Bueno, yo soy vocalista Esteban. ¿Cómo es el hijo? Nada, soy casado, harto hijo. Harto hijo. Ah, ya, pasemos para acá, no pasemos. Yo soy el que le pone el hueveo, digamos. Yo soy el animador. Yo soy Alejandro, el animador de Los Diablos, así que saludo a toda la gente que nos... Así que nos apoya. El presente, mis compadres, para acá. Bueno, yo soy Gabriel, la acordeonista, segundo a vos, bueno para el huevo. Ah, casado, sin hijo, sin hijo todavía, pero ahí poniéndole el pello. Ah, oye, pero disculpa, sin hijos porque no sabe cómo o porque... No, todavía no soy muy joven. Es que te dé un hijo, no se puede, tiene que adoptar. Tengo 20 años, no, así que... No, ahí lo mataron. Yo soy Cristian Pacheco y soy el percusionista de Los Diablos. Perfecto. ¿Este es el chico que se porta bien? Ya este, el público. Bien. Bueno, yo soy Sebastián Almonací, tecladista y segunda voz del grupo. Locutor de radio, ¿no? Locutor también. Ah, locutor. Estamos con un colega acá de radio. Sí, sí, pues también. ¿Qué radio? Radio Amiga de Calbuco. Así. Salud, mamá. Sí, así, pues ya estamos haciéndole algo, así que... Y por acá haciendo música con los chiquillos, compartiendo la buena música. Oye, y para la gente que después te conozca, se entusiasme, algún sitio web, por ejemplo, para escuchar la radio, o sea, a lo mejor acá no llega. No, claro, no sé, la señal vial de www.amigafm.cl. Ya. Y eso. ¿No está seguro? Sí, usted cree que puede ser eso. Claro, esa es, esa es. Y bueno, agradecer también la invitación para la oportunidad de estar por acá. Y bueno, son oportunidades que se dan y que vamos a tratar de entregar lo mejor aquí a la gente, para que lo pase bien, para que bailen. Y eso. Así no va, Luchito. Chiquillos, oye, aprovechen de agradecer al alcalde que los trajo para acá. Sí, así. Ah, pero ¿cómo? Yo me dijeron por otra persona. Víctor Angulo. Víctor Angulo. Nosotros venimos por otro caballero. Ah, usted lo trae otro productor. ¿Qué los trajo a ustedes? El organizador de la... El que está organizado de esto. Ah, porque hay una productora aquí. Sí, Luchito. Ah, pero mira. Igual, no está de más. Ya no está de más. Ya, espérate. Bueno. Ya, hagamos como que estamos mostrando cualquier cosa por acá. Ya. Oye, ¿y nos vamos entonces? Pues los diablos... Ah, me querían decir algo más. Tocayo, tocayo, Alejandro. Oye, de parte de los diablos de la cumbia, un saludito para el señor alcalde que ha don Víctor Angulo que nos trajo hoy día acá a participar. Inaugurando el verano 2018 aquí en Yanqui, güey. Perfecto. Te llamo, amigo. Muchas gracias. Saludos para todos. Los diablos de la cumbia. Tienen un grito, ¿no? De abajo, de abajo. De grito, de abajo. Sí, oye. Tienen un grito, ¿no? Ah. Sí, oye. Tienen un grito, ya. Oye, después ve a la chiquilla. Uno, dos, tres. ¡Diablo! Ah, bien, ah. No, no. Ya, ¿vamos para acá? Vamos para acá. Oye, yo no me imaginé que el grito iba a ser así. Díganle la verdad, usted vino a concursar para tomar cerveza gratis. Díganle un chanchito, hágalo. Ah, pero diga la verdad, sí que tiene... ¿Qué tiene de malo? Una mazo para ella. Está buena. ¿Y ahora se lleva su cerveza? Una mazo para ella. No sé. Sí. No lleve la nueva, si está aquí en confianza. ¿Su vasito se lo llevó? Se lo lleve a su vasito. Muy bien, no se preocupe. Hicieron un concurso los chiquillos. Mira, veamos qué pasa con la ganadora. ¿Qué es lo que se va a llevar? Venga de acá. Le van a regalar otro vaso de cerveza. Venga de acá. No quiere ver más cerveza, mire. Oye, se ve un poco afligida. Amiga, ¿eh? Me dice de regalo a estos dos para que siga tomando. Ah, no. Es que siga tomando. Pero no. Ah, pero la comparte. Digo, por favor, ¿quiere comerse? La comparte, seguramente. Ya, Ricardo, paneo entonces. Esto es Yankee World. El inicio de las actividades de verano. Y también le tenemos por dos. Gran cantidad de gente el día de hoy en esta actividad. Una actividad gratuita. Una actividad del aire libre. Una invitación al inicio de este verano 2018. Gentileza de la municipalidad de Yankee. Y nosotros estamos acá, Ricardo. Gentileza del librito viejo, restaurante 1001. Va a quedar, ¿no es cierto? Ahí está la compañía de bomberos. La primera compañía de bomberos. Así que le dejamos con este panorama. Nosotros vamos a seguir disfrutando. Vamos a seguir paseando. Mientras usted queda viendo lo que es la celebración. Inicio de actividades verano 2018 en la ciudad de Yankee, güey. Después, después, tranquilo. Ha acelerado muy bien, pero tranquilo ahí. Después, 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 tranquilo. Sí, después, 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 tranquilo.